Ella era la felicidad Nunca imaginó que todo se iba a derrumbar Una gran tormenta forzaría a cambiar su destino Muy violentamente le pasó Sufriendo obligando a clemencia a cambiar Pudo esconderse y defenderse sola Ella afrontó el destino Sola se arrancó el corazón Un gran amor de verdad cayó en pedazos Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Un gran amor de verdad cayó en pedazos Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Un cuento de hadas que rompió bruja maldita ¿Qué es esto? En realidad me es imposible tenerte a mi lado Después de saber que estuviste en los brazos de otra Pero ese no es el punto El punto es que mi drama no tiene solución No me esperes Tampoco me busques Te voy a estar únicamente con mi tragedia Adiós Clemencia Me la dejó él, el monje, en mi cuarto El juicio ya está en marcha Volveré Cuando menos lo esperes volveré Y dices que el monje te amenazó de muerte Sí, me dijo que habría un juicio Y si yo resultaba culpable Moriré Ay, parecen cosas de aparecidos Los aparecidos no existen Los enemigos sí Así que ahora tenemos que averiguar quién es el gracioso que te quiere asustar ¿Y tú por qué estás vestido así? ¿Piensas salir? Tu hijo fue al departamento de policía A decir que el chofer de la casa tiene un montón de dólares Ahora tengo que ir a explicar de dónde salieron ¿Y te citaron a esta hora? Lo harán mañana Pero es mejor adelantarse ¿O acaso quieres que tu hijo esté presente cuando yo diga que ese dinero es tuyo? Me cambio y voy contigo Perfecto Salgan los dos Mientras Yo reviso a ver qué encuentro Hagamos algo, María Gracia Yo no le diría a mi papá que te conocí Pero sí Lo pienso convencer para que se separe de mi mamá Después de todo, con eso lo estaría ayudando a ser feliz No, 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 Gina ¿Cómo crees? No es necesario Augusto debe decidir por sí mismo si soy yo o si es tu mamá Y la verdad, si me toca perder Pues lo aceptaré con resignación Solo que contigo al lado jamás voy a perder, muchachita Y lo que yo digo es ¿Por qué Alberta tiene que ser tan violenta? Te lo juro, mamá Que ya no sé ni qué hacer con esta situación Si me pudieras oír Te diría que la dejaras Y que sé buscar otro idiota a quien pegarle Seguramente pensarás que soy un idiota Y sí, lo soy, mamá Soy un idiota porque Porque la quiero Porque es la madre de mi hijo Y porque apartando los golpes Creo que ella es buena en el fondo Pero muy en el fondo En fin Olvidemos eso ya A ver, mamá ¿Puedes mover la mano? Hazlo, sí, vuelve Tú que me quieres más que yo a mí mismo Tú Tú que darías la vida por mí Que yo no valga nada Vuelve Vuelve y bésame la frente para que ya no tenga miedo Hijo Mamá ¿Mamá hablaste? ¿Hablaste, mamá? ¿Sí? ¿Hablaste? Tiene que haber algo, mamá Después de todo Tú no desconfías de mí Y seguramente No te has cuidado Que yo encuentre alguna pista De los delitos que has cometido Pero... No te has... Chau Huh... No te hasody No te hasornille ¿Y esta muchacha quién será? Dolores Vilarte La abuela de usted, señor Luis Francisco La madre de doña Amado ¿Qué íbamos a hacer en la terraza del edificio? Este lugar no es bonito ¿Segura? No, pues hay basura y cosas tiradas Vas a ver ¿Ya? No, ya casi, ya casi Ya Quiero que pasemos la noche aquí Lo más cerca posible de la luna Bonito ¿No habíamos quedado de que por un tiempo Íbamos a tener un noviazgo Pues tradicional Sin intimidad Con respeto Y un par de horas no son suficientes Bueno Si no quieres quedarte aquí Eres libre de bajar a tu departamento Tienes razón Un par de horas de noviazgo tradicional Fueron suficientes Y lo juro por mi vida Y por ti Que ya eres más importante Que mi vida Después de tanto andar Pude encontrar En ti tantas respuestas Perdidas Ya no hay miedos Ya no hay soledad Ya no hay heridos No sé si estaba escrito Tal vez casualidad Pero fue lo mejor Que nos pudo pasar Es tan mágico Todo en ti Eres el sueño Del que no quiero escapar A primera vista A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día Es lo que un día soñé No hay en toque No Mamá nunca me mostró Una foto de mi abuela Ese es uno de los grandes misterios De Amada Virarte La relación que tuvo con su madre ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se le queda viendo Con tanta tensión? Es que me parece haber visto Este rostro antes Ah ¿Usted también conoce a esa muchacha? Perdón ¿Pero de qué muchacha Estás hablando? Yo no puedo negarte Nada que me pidas con amor Tómame Enzodemos ese paso Y que Dios me ampare Porque sé que después No podré vivir sin ti Es nuestro destino, Milagros Amarnos desde ahora Y para siempre Más allá del odio Y de la muerte No, doctor Augusto La verdad es que no me di cuenta En qué momento se fue doña Clemencia Yo tampoco Ahora me asomé Y vi que no estaba Uno de los coches de la casa Doña Clemencia debió irse en él ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste, Clemencia? ¿A dónde? ¿Por qué tengo este miedo Aquí tan grande Dentro del pecho? ¿Qué otra cosa Aparte de este edificio Ha sido tú, Clemencia? Lo mismo siempre Un dolor sin remedio Un laberinto de lágrimas Que no acaba nunca Perdóname, señor Pero hay cosas en la vida Cuya única salida Es la muerte Perdóname, señor Pero hay cosas en la vida Cuya única salida Es la muerte Y sobre todo ahora Cuando eres tú ¿Quién me trae A dar este paso? Un paso triste Que es inevitable ¿A dónde fuiste, Clemencia? Por Dios ¿A dónde fuiste? Quizás se fue a la empresa No es la primera vez Que va de noche a la oficina A resolver asuntos De última hora ¿Pero y por qué No te llamó a ti, Baltasar Para que la llevaras? Doña Clemencia No le gusta conducir Y mucho menos de noche Tomásala, Tomása Mi hijo Enzo Está en casa Estuvo Pero se fue hace bastante rato A él sí lo vi salir Tomása, por favor Pásame el teléfono Que lo llamará Enzo Quizás él sepa Dónde fue su mamá ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me detienes? De pronto sentí como si ella estuviera cerca Como si me mirara con los ojos bañados en lágrimas Como si me necesitara profundamente ¿De quién hablas, mi amor? ¿De quién dices que te miraba? Pensarás que estoy loca, pero Pensaba en mi madre No sé por qué siento que a esta hora Está llorando por mí Dios mío ¿Por qué permitiste que me robaran a mi niña? ¿Por qué me abandonaste aquella vez? Eso no se hace Yo también soy tu hija Y los hijos son para quererlos No para abandonarlos Pues sí, patroncito Su madre me estuvo platicando Sobre una joven que se encontró Que se parece mucho A su abuelita Ah, sí, ¿quién es esa muchacha? ¿Cómo se llama? No, no El nombre no recuerdo que ella lo haya dicho Pero sí me dijo que no comentara esto con nadie Porque me podía costar la vida ¡Sí es él, señor policía! Este es el hombre de quien le hablaba Perdón ¿Qué dice usted? Este señor es mi chofer y se llama Leoncio Es un hombre honesto ¿Acaso cometió algún delito? Eso no lo sé, señora Lo que puedo asegurarle es que su chofer dejó este paquete de dinero en la puerta de mi departamento Y me encantaría saber por qué y para qué Habló, Braulio Habló, mamá, habló, Braulio Es un milagro No estarás diciendo que volvió a ser como siempre hace, ¿no? No, 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 perdonen Pero cuando digo que habló es que habló ¿Pronunció alguna palabra? Sí, la palabra hijo Bueno, y aunque se le notaba el esfuerzo Se le escuchó bastante claro ¿Es cierto eso, mamá? ¿Verdad que acabas de hablar? Sí Sí Yo sé que es una locura, pero No puedo evitar pensar en mi madre en un momento así No, no te avergüences de nada, mi amor Es tu mamá y nunca la tuviste Es lógico que te pases tú ahora ¿Qué habría pensado ella de nuestra relación, eh? La habría apoyado o quizás se hubiera puesto en contra Pero bueno, en cualquier caso hubiera sido lindo escuchar sus opiniones No, mi amor, desahógate Di todo lo que quieras Pero por favor no te pongas triste Te lo ruego Es tan importante este paso, Elsa En un momento más voy a ser tu mujer La que te entregará este cuerpo y este corazón Solo a ti Y por siempre a ti Bendíceme, mamá En esta hora y en todas las que vienen Bendíceme Dios te bendiga, mi niña Dios te cuide donde quiera que estés Y ojalá mi sacrificio sirva para tu felicidad Te amo Te amo tanto ¿El joven Enzo no le contesta? Ya le dejé dos mensajes pero nada ¿Por qué no llama a doña Clemencia? También la llamé Tomasa pero tampoco contesta su teléfono Perdone, doctor Pero a mí me parece que todo esto tiene que ver con la discusión que tuvieron hace rato Quiero decir, con el problema de su secretaria O mejor dicho, su amante ¿Tú crees que he ido a buscar a María Gracia para armar una pelea? No, eso es imposible, Tomasa Yo hablé con Clemencia y sí, le reconocí que tenía un amante o que tuvo un amante Pero yo nunca le dije el nombre Claro El viejo truco de decirlo todo para no decir nada Patrón, que conste que yo no he abierto mi boca ¿Será que de alguna manera Clemencia pudo imaginarse algo? ¿Se habrá enterado de que María Gracia es la mujer con la que yo le engañé? Por favor, Tomasa, déjeme sola Con permiso Disculpe, licenciada Mayre Solo estaba dando mi ronda y vi esta luz encendida No se preocupe, señora Fernández Tuve que regresar para resolver algunas urgencias de trabajo Lo que imaginé Y supongo que doña Clemencia habrá venido a acompañarla ¿Clemencia? No ¿Por qué lo dice? Porque la acabo de ver hace poco subiendo en el elevador Creí que estaba con usted ¿Bueno? Buenas noches, ¿con quién hablo? María Gracia, soy yo, Augusto Talamonte Doctor, ¿y eso algún asunto de trabajo? Disculpa, María Gracia Te estoy llamando a esta hora porque Bueno, tuve un problema en mi casa con mi esposa Sí, 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 sí Yo sé que usted tiene muchos problemas con su esposa María Gracia, por favor, te quiero hacer una pregunta ¿Por casualidad mi esposa te llamó o fue a tu casa? Mire, doctor Augusto, yo ya he tenido suficiente por hoy con usted y sus problemas Imagínese, hasta me tuve que mudar Le voy a dar mi nueva dirección por si me necesita luego Pero hoy, hoy por favor déjeme en paz, ¿sí? ¿Qué es lo que haces aquí hasta ahora? ¿Y Milagros y María Gracia están dormidas? Ah, supongo, no las he visto salir de sus recámaras ¿Qué pasa? Algo muy bueno Y sobre todo para tu mamá Porque quizás pueda recuperar a la hija que le robaron Ay, no entiendo, ¿por qué no te explicas? Mi mamá se está curando Hace poco se movió y ahora delante de mí habló Gina Yo mismo la escuché hablar Ahora mismo tenemos que buscar a tu mamá La vida duele La vida duele y esa amargura Y la muerte No sé qué es la muerte ¿Cuál de los dos caminos produce menos vértigo? Perdóname, Dios Perdóname por los tres hijos que adopté Y qué voy a dejar Por eso Por Gina Y por Marifé Ellos son grandes Y sé que estarán mejor sin mí A ver, yo no entiendo, Lorenza ¿Qué problema puede haber en que tú digas que hay una muchacha parecida a mi abuela? ¿Qué hay en eso para que mi mamá te amenazara de muerte? En realidad yo no le di tanta importancia a la amenaza, patrón Sencillamente creo que doña Amada exageraba Claro, yo supongo Usted perdone, patroncito Con todo respeto A mí me parece que su madre está padeciendo algunos problemitas de la cabeza Digo, por la edad, usted sabe ¿Y qué te hace pensar eso? Otro cuento que me hizo un par de minutos antes de salir Algo sobre un supuesto monje fantasma Que la amenaza con un puñal Y yo qué sé, patrón La verdad es que no sé de qué está hablando, señora Pilar Madre Pilar Y creo que usted sí sabe de qué hablo Porque nuestro encuentro ocurrió hace poco Y hasta nos cruzamos algunas palabras Un momento Seguramente lo que Leoncio quiere decir Es que no se trata de nada ilegal, madre Pilar Mi chofer es un hombre honesto, como le dije Mire, yo vine a asegurar eso aquí ante la ley Disculpe, señora Bilardi Sabemos que el dinero que guardaba su chofer le pertenece a usted Pero, ¿qué hay del que está mencionando la madre Pilar? Quieren la verdad Se las diré Ese dinero sí lo puso mi chofer donde usted dice Y lo hizo por instrucciones mías, sí ¿Qué? Tendría usted la amabilidad de hablar conmigo aparte, madre Pilar Se va a sorprender cuando escuche lo que le tengo que decir ¿Y qué es lo que usted quiere hablar con nosotros? Ay, además me pregunta qué quiero hablar Dígame algo, señor Vilachá ¿No le da vergüenza andar en estas tonterías? Yo me imaginé que usted era un hombre serio Disculpe, jefa Pero si se refiere a nuestra presencia en este sitio Le informo que yo, al igual que estos hombres Solamente estamos trabajando ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo su trabajo está a ser de Celestina de Enzo? Porque ahí arriba lo que está ocurriendo Es una película de amor entre mi novio Y una estúpida recién llegada Y ustedes, todos ustedes son cómplices ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento al borde de un precipicio Que finalmente es tan hermoso? Porque amarse es saltar al vacío Porque el amor es una muerte dulce Que nos extingue y también nos resucita Señora Fernández Dice que Clemencia venía en el elevador con usted ¿Y qué más? Bueno, yo me bajé un nivel antes y ella siguió Si es así, Clemencia no tenía otra opción que aparecer aquí A menos que haya ido a la terraza Es la única puerta que hay aparte de esta Y creo que la había abierta Clemencia en la terraza ¿Y a esta hora de la noche? ¿Para qué? Sí, mi amor Mi madre está hablando O sea, lo hace con bastante dificultad Pero lo hace Y tú sabes lo que eso significa para doña Clemencia, ¿no? Claro, se supone que tu madre es la única persona Que sabe dónde fue parar la hija que le robaron a mi mamá Tenemos que llamarla ahora mismo, Gina ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Sí, no Bueno, quiero decir Estoy de acuerdo en que mi mamá tiene que venir a escucharlo Que le diga la tuya cuando pueda hablar Pero ahorita no ¿Por qué ahora no? Bueno, porque no encuentro diferencia en que sea hoy o sea mañana cuando venga mi mamá ¿Y por qué? Quiero que pases esta noche conmigo ¿No? ¿Por qué no entras? Nadie se va a dar cuenta Ya le dije, licenciada Yo lo único que hago es obedecer órdenes y ya las obedecí Así que ya nos vamos No puede ser ¿Cómo se le ocurre utilizar los recursos de la empresa sin el consentimiento de los dueños? Perdóneme, pero si yo mal no recuerdo El joven Enzo Talamonti también es propietario de las empresas Talamonti ¿O ya no? Ay, Vilacha ¿Qué le parecería si hoy mismo queda despedido por hacerse el graciosito conmigo? Pues si su intención es despedirme Hágalo ya, señorita Lombardo Pero le recomiendo una cosa No suba donde están Milagros y Enzo Porque creo que andan en algo muy simple A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día soñé Y mi destino No puedo mentir Hoy tengo que admitir Que eres lo más hermoso Que he encontrado en mi camino Te lo juro por mi vida Y por ti que eres lo más importante A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día soñé Y mi destino Así que usted fue quien mandó al señor a poner ese dinero frente a mi departamento Y me podría explicar para qué mandó hacer eso Bueno, lo hice para beneficiar a una de las muchachas que usted llevó a vivir allí Allí vive el Milagros y Luisita que son dos huérfanas criadas por mí en el Hospicio San Francisco Pero las dos trabajan y no necesitan de la ayuda secreta de nadie Ay madre Pilar Si lo hice en secreto fue porque me imaginaba que el orgullo se iba a interponer Y que entonces yo no podría hacer el acto de caridad que tenía en mente Bien Supongamos que a usted le gusta ayudar a los huérfanos Pero ¿por qué escogió precisamente a Milagros y Luisita? Hay otros muchos más necesitados que ellas dos Madre Pilar El problema es que a mí me une una relación muy especial con Milagros Yo conozco su origen Yo sé de dónde viene ¿Quiere que le hable de eso? Debo tener valor Nada puede ser peor que lo que estoy viviendo Debo tener valor ¡Clemencia! ¡Qué estupidez se supone que vas a cometer! Pues no sé si mi mamá está sufriendo de trastornos nerviosos Pero te prometo que lo voy a averiguar Ay patrón Y yo le agradecería Por favor no le comente esto a doña Amada No me te preocupes Mamá no va a saber de que tú y yo hablamos Así que vete tranquila Eso sí Cada cosa que sepas de ella Te pido que por favor me la comuniques Es por su bien ¿Sí? Anda descansa Gracias patrón Con permiso Así que hay una muchacha que se parece a mi abuela Y eso no va a saberse ¿Por qué mamá? ¿Qué escondes? ¿Qué es lo que no entiendes Mayre? Esto lo hago por mi familia Si no tendrán que seguir soportando esta loca Que todo lo echa a perder con su dolor No No es verdad No es por amor a tu familia que lo quieres hacer Me sorprendes, Clemencia Nunca imaginé que fueras un ser tan egoísta ¿Y por qué egoísta? Porque solo te fijas en tu dolor Y te olvidas del de los demás Qué lástima Porque al cabo el mundo seguirá dando vueltas A pesar de tus torpes decisiones Mira, mi amor Este no es el momento ¿Y desde cuándo los hombres deciden cuándo es el momento? ¿Y tu mamá? Ay, ya te dije que eso puede esperar Véseme y duerme conmigo hoy ¿Quieres? Oye, y la madre Pilar Este es su recámara ¿Te da vergüenza que lo utilicemos? No, no me da vergüenza A ti sí ¿Cómo que usted conoce el origen de milagros? ¿Acaso sabe quiénes son sus padres? Exactamente, madre ¿Y amada qué le pasa? ¿Será que iba a decirle la verdad a la monja? ¿Qué locura es esta? Pues Y si usted sabe todo eso ¿Qué está esperando para decírmelo? ¿La vida dices tú? Por favor, Mayde Lo mío nunca ha sido vida Lo mío fue apenas un ensayo que hice Luego de que me quitaran a mi hija Y mira tú Parece que no sirvió de mucho Me siento derrotada por la vida Tú tienes otros hijos, Clemencia Tienes un marido Y un emporio económico Que cualquiera querría tener Pero no la tengo a ella No la amanté Nunca sentí el olor de su cabecita Soy por culpa de alguien despreciable A quien le debo, Fidel, gracias Sí, claro Y me imagino que ese alguien es amada Vilarte, ¿no? Y ahora vas a volver con la eterna canción de tu agonía Y tus deseos de venganza Me hablas así porque no eres madre Y no tienes idea de lo que te digo No trates de ofenderme, Clemencia Termina de entender Que lo que a ti te pasó No fue exactamente culpa de amada Vilarte ¿Cómo que no? No tienes ninguna prueba de que ella te haya robado a la niña Por lo tanto, no la puedes acusar Hoy es una noche hermosa Limpia ¿Verdad? Parece como... Como un regalo de Dios para nosotros ¿Milagros? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me respondes? Perdón ¿Qué me decías? Que te amo ¿Para siempre? Eso es muy poco Te amo más allá del tiempo Más allá de la vida ¿Cómo puedes decirme que la culpa de mis tragedias No la tiene amada Vilarte? ¿Entonces quién la tiene? Tú Porque lo que estás viviendo Es el castigo que mereces Por ese odio diabólico al que te has entregado No, Mayde Definitivamente tú no sabes de lo que estás hablando Pero igual déjame en paz Y no intentes convencerme de que retroceda Porque no lo voy a hacer ¿Y quién te dijo Que yo iba a tratarte de convencerte de nada? No me importa lo que hagas, Clemencia Salta Salta ¿Sí? Salta Salta y punto Vas a morir Pero quiera Dios que apenas mueras Aparezca tu hija perdida Para que así no la tengas nunca Ni en tu vida Ni en tu muerte Adiós, amiga Y me perdonas que no siga contigo Pero tengo cosas más importantes que hacer Que escucharon a una mujer tan cobarde como tú ¿Y bien? ¿Cuál es el origen de Milagros? ¿Quién es su madre, por Dios? Dígamelo Es una mujer que yo conocí hace mucho tiempo ¿Cómo se llama? Eso Me gustaría decírselo directamente a Milagros ¿Pero por qué no me lo dice a mí? Espérenme mañana al mediodía en el hospicio de San Francisco Y entonces le diré a ella y a quien quiera saberlo, a quien sea Todo lo que sé sobre la madre de Milagros Hasta mañana, madre Bendígame Leoncio Buenas noches, licenciado Buenas noches ¿El doctor Augusto? Sí, ya baja Gracias Pilachaco Gracias por venir Oye, disculpa que te haya llamado Pues la verdad es que Hoy entre usted y su hijo me han dado algo de trabajo Pero para mí siempre será un placer ¿Qué pasó con eso? Nada, nada, no se preocupe No, no, no Con permiso Pase Mejor vayamos a lo suyo Cuénteme Hoy le confesé a Clemencia que Que la engañé con otra Bueno, no le dije quién era No le di nombre Pero temo que haya averiguado que se trata de María Graciela Qué nueva pelea habrás tenido con la bruja de tu esposa Augusto Pues ve tú a saber Pero a mí me encanta que te angusties un ratito Para que luego llegue tu mamacita María Gracia O sea, yo, la divina, la más Y te consuele Clemencia ¿Qué dijo? Paciencia Ciencia ¿Qué dijo? ¡Ay, por Dios! Si cerraras la bocota Quizás la escucharíamos Clemencia ¿Clemencia? Sí Bueno, supongo que hablará de Clemencia Talamonti Mamá Ahora que sé que me estás oyendo Dime algo ¿En verdad tú eres la única que sabe Dónde está la hija perdida de Clemencia Talamonti? Sí Sí ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás preocupada por algo? Es que, pues, no sé si deba decirlo, pero... ¿Pero qué? Pues es que... Bueno, ocurre que yo, pues, nunca antes tuve... Nunca antes tuve un novio Quiero decir, yo nunca... ¿Te refieres a que nunca antes tuviste intimidad con un hombre? Eso ya lo sé Pero... Precisamente yo nunca... Pues había usado algún método anticonceptivo ¿Me explico? ¿Estás pensando que... Hoy mismo pudiste haber quedado embarazada? Señora ¿Qué usted no entiende lo que es una orden? Me tiene que llevar a donde está Enzo y abrirme la puerta ¿Y que no le expliqué que en este edificio se está grabando un comercial de televisión? Y hay que guardar silencio No, no, no se está grabando ningún comercial ¡Ey! ¿O acaso usted ha visto alguna cámara de televisión en algún lugar? ¡Déjeme subir, por favor! Bueno, si no hay cámara es porque las traen más tarde Pero yo no la voy a llevar Mire, mire Aquí está mi identificación Yo trabajo en la misma empresa que Enzo Así que no va a tener ningún problema No va a pasar nada malo Sí, claro ¿A poco usted no sabe que cuando se está grabando no se puede interrumpir? Olvídalo No la voy a llevar a ninguna parte Mire, vieja estúpida Yo necesito que usted me tome ¡Vieja estúpida se me va! ¡Ay! ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Usted mina se lo buscó! ¡Venga, púntale la corra! ¡Se revivida! ¡Venga, púntale la corra! ¡Venga, púntale la corra! ¿Qué le pasa, licenciada? Estoy temblando Ay, Fernández No sé qué hice Ay, perdóname, Dios mío No debió dejarme subir sola Licenciada, si yo no subí Fue porque usted me pidió que me quedara ¿Pero qué fue lo que pasó? Clemencia fue a la terraza A suicidarse A lanzarse al vacío Y yo Yo le dije que lo hiciera No he dicho nada de embarazos Pero Sí me preocupa que los niños no son cualquier cosa Hay que planearlos bien para traerlos al mundo, ¿no crees? Está bien ¿Quieres que termine con tu preocupación? Lo voy a hacer ¿Cómo? No te entiendo Escúchame Si por obra de Dios Y de nuestro amor Yo puse una semilla a germinar dentro de ti Entonces bendita sea esa semilla Porque de ella vendrá una nueva vida A prolongar nuestro amor Pero mi niña ¿Por qué estás tan loquita? Oye Dime una cosa ¿Tú sientes que estás enamorado de mí? Y que te quiero también Porque ¿Tú no sientes lo mismo por mí? Bueno, no estoy segura, pero Por lo pronto me gusta muchísimo que estés junto a mí Que me abraces y que me hables con dulzura Oye, la madre Pilar ¿Te imaginas que se aparezca por ahí y me ve aquí dentro? ¿Y en su cama no? ¡Ay, por favor! Si es por ponernos pesimistas Mejor pensemos que no será la madre Pilar Sino mi padre Que me verá contigo Y me va a preguntar Gina ¿Qué haces tú aquí? ¿Y este hombre? ¿Quién es este hombre que se atreve a acostarse contigo? ¿A ti te parece de verdad sensato que yo vea ese departamento? Cuando María Gracia me dio su nueva dirección Me dijo algo sobre la madre Pilar ¿Tú te imaginas, Vilacha, que la madre esté ahí? Usted necesita saber si su esposa se enteró Realmente de la identidad de su amante Y eso solamente lo va a lograr buscando a María Gracia y preguntándole No, no, un momento, un momento El hecho de que lo hayamos hecho una sola vez No quiere decir que sea mi amante ¿Y cuántas veces cree usted que hacen falta Para que una muchacha se sienta la mujer de un hombre? ¿Qué tiene que me digas lo que en verdad estás haciendo? Ah, te refieres a lo que le dije anoche a la madre Pilar Sobre los padres de Milagros ¿Qué creías que hiciera? Si la monja te descubrió poniendo en su puerta el dinero que le mandé a mi nieta Tenía que decirle la verdad Amada, ¿en serio le vas a decir a Milagros quién es su mamá? Seguro ¿Ya qué remedio? Si Milagros sabe quién es su madre La buscará inmediatamente ¿Quieres hacerle ese gran regalo a Clemencia Talamonti? ¿Tú qué crees? Ay, Enzo No te imaginas todo lo tuya que soy Niña Vine a buscarte para llevarte a tu trabajo ¿Qué te pasa? ¿No dormiste bien? No, claro que dormí bien ¿Y María Gracia por qué no bajó contigo? María Gracia es que hoy es su día libre Te veo rara ¿Me vas a decir qué te pasa o no? Madre, tenemos muchas cosas de qué hablar Como por ejemplo Usted me va a dar la bendición para que yo me case con Enzo, ¿verdad? Sí, tenemos muchas cosas de qué hablar Como por ejemplo ¿Sabías que anoche hablé con una señora Que me dijo haber conocido a tu mamá? Corazón Un gran amor de verdad Cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti Sin duda, lo tienes Kolleginnen типos de hadas que rompió Un gran sabor Que me dijo Un 2030 Terno Which Geo